Una ciudad colombiana clasificó entre las más fieles de América Latina, lo que indican los indicadores. Un estudio del portal de parejas Ashley Madison revela que Santiago de Chile, donde el 61% de los encuestados ha engañado a su pareja, es la ciudad más infiel de Latinoamérica. Le siguen Curitiba en Brasil, Naucalpán, México, Medellín, Colombia en cuarto lugar y Buenos Aires, Argentina en el quinto. Esto indica que las y los paisas no son tan infieles. Esto es lo que indican los indicadores.